Aquí se ve este minuto del aeropuerto El aire y el pase como Wandao No, el chico es la base Ya es lejos del plan que tiene No, pero cuando todos en ese caso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a regalar la guardia Vamos haciendo mucho retenso todavía El maní nos empezará por todas las buenas cosas Que hicimos hoy Bienvenidos a Contraportada Radio Nos estaban haciendo mucho retenso todavía La guardia Como quiera es lo mismo Bienvenidos a otra entrega de Contraportada Radio Y es viernes Yo quiero celebrarlos a ellos Jajaja Eso es lo que yo quiero Allá en Puerto Rico sin el casco Hubieran metido presos ya Jajaja Hay ya pronósticos de mucha lluvia Ya lo saben así que Hay que cubrirse Saquen sus paraguas Saquen sus abriguitos Sus bufandas Aquellos que quieran Demostrar y enseñar Todo lo que...